¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí de nuevo en Microcon, ¡Manueee! ¡Hola! ¡Manue está allí tagando el árbol! ¡Manueee! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Muy buenas! Estamos aquí de nuevo en el SkyBlock, pero de mascotas que os encantó el otro vídeo y luego volvemos a traer porque me lo habéis pedido, me lo habéis pedido y yo cumplo lo que me pedí porque vuestras órdenes, no, no sé cómo se dice, bueno me da igual Vuestros deseos son órdenes, así, 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 Manueee Estás pillando maderita para ahí, porque es que date cuenta que lo hemos perdido todo porque me has tirado y me caí y me volví a caer ¿Yo te tiré? ¿Y tú te caíste también? ¿Yo te tiré o tú te caíste? ¡Ay no! ¿Qué ha pasado? No te vayas zorrito, zorrito mío, no te vayas aquí quietecito, vale bonito A ver, Manue, tenemos que irnos a otra isla ¿Por qué otra isla? Porque tenemos que ir en busca de los animalitos y ponerlos a criar y esas cosas ¿Y criar qué significa? Pues que tengan bebés ¿Y eso cuál es su significado? Pues que tengan bebés ¿Y qué significa eso? Pues que tengan bebés Tranquilo, no me amaneces, ¿eh? ¿Qué? No me amaneces con esas manos ¿Qué manos? Las manos que llevas ¿Qué? ¿Con estas? ¿Qué haces con esas manos mirándome a mí de esa manera? Pues no, no sé, me he despertado así Toma, te lo regalo A ver Y este palo también Ahora no te tires al vacío No me tires tú al vacío, ¿eh? No, no te tires tú al vacío No, no me tires tú al vacío No, no me tires tú al vacío Tengo tres de madera para hacer un pico de piedra Sí Pero primero tenemos que conseguir tres de piedra Así que es un pico de madera Que no puedo, me hace falta Ah, sí que sí puedo ¿Cómo que no puede? Claro que no puede, hombre Que te calle, que te calle Que sí que puedo, que te calle Uy, 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 uy Que agresiva, ¿eh? Que sí que puedo, que sí que puedo No, no estoy agresiva Estoy... Toma, mané Agresiva Sí, porque tú dices Me va a dar el pico Pero me va a dar el pico de madera, ¿en serio? Sí Y ahora te vas a hacer tú al pico de... No puedo porque te he dado toda la madera Ahora te lo hago yo Que no te arriba la pared Oh Y cuando Toma, Tina Y si morimos, Manuel Si morimos, ¿qué va a pasar? Píllalo Gracias, mané Píllalo Oye ¿Qué? ¿Ha pasado algo a mi bebé? ¿Qué bebé? No te mueras, ¿eh? A mi zorrito Bueno, Tina, venga, va El pico de piedra Venga, el pico de piedra Vamos allá El pico de piedra El pico de piedra El pico de piedra Oh, oh, oh Y el resto de la madera que no voy a usar Dejala aquí, anda Mmm... Sí Sí, sí, mejor ¿No? Sí Mejor, Manuel, sí Será mucho mejor Mucho... mucho mejor Sí, toma ¿Me ha hecho pico de piedra ahí también? Sí ¿Y por qué me lo tiras de agua? Siempre tengo que estar jugando aquí Aguantas A ver, Manuel Ah, vale Tenemos que picar, 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 picar Para conseguir muchas cositas ¿Sabes? Sí ¿Y a qué isla nos vamos hoy? ¿A qué isla? Yo quiero ir... Uff... Allí A esa y a esa ¿Y esas cuáles son? Uy, aquí ya mora también A esa, a esa y a esa A hacer esas que están aquí ¿Y esas cuáles son? Y yo no lo sé Lo dejo... Ah, que ahí hay otra Pues a esa, a esa, a esa y a esa Madre mía No sé si llegaremos en este vídeo Pero, si os gusta mucho Si os gusta mucho, 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 mucho ¿Cuántos likes tienen que dejar para el próximo vídeo? Pues mucho, mucho, mucho No, hombre El otro día le dijimos 10.000 likes El día de hoy ¿Cuántos likes van a dejar? Pero hoy ha cambiado Hoy es otro día ¿Ya por eso? ¿Cuántos likes tienen que dejar? Pues tendrá que dejar 11.000 ¡Dios! Vale, 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 vale Pues 11.000 para continuar yendo a las demás islitas Uy, que emoción, Manuel Bueno, venga, trabaja, trabaja ahí Cicarrota de los zombies, anda ¿Qué zombies? Es lo que están allí delante de la tienda de mascotas No, no Mejor no, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a caer, chico ¡Chico! ¡Que me voy a caer! ¡Ya verás! Ya verás Ya verás ¡Plácata! ¡Ah! No dejes... Uy, 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 uy No dejes que lleguen tiras No dejes que lleguen imbateca los aldeanos ¿Qué aldeanos? Los que nos venden mascotas ¡Ahí, adiós! ¡Uh, uh, uh, uh! He hecho ahí del infinito ¡Toma! ¡Uh, uh, 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 uh! Bueno, he sido una crack Te salva la vida Te salva la vida Te salva la vida Lo tengo clarísimo Bueno, Tina Sí Hazte slabs ¿Sí? Con todo esto Te lo voy a dar aquí en el cofre Ah, vale, vale, vale Venga, va Que yo sigo aquí picando Olé, olé Olé, qué crack soy Plácata Toma, ya tengo un montón Y ahora nos vamos para... Nos ponemos allí desde la tienda de mascotas Parece que está más cerca, ¿no? Sí, 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 sí ¡Oh! Espérate, espérate ¿O cuál es? Ese está más cerca, mané Este está más cerca, mané Pues venga, tira para allá Creo que está más cerca, no lo sé Mi perspectiva no es muy fiable Nunca ha sido fiable Ay, man, no me tengo miedo No me vayas a empujar, eh Que tengo mucha piedra ¿Para qué quería yo empujarte, Tina? No me vayas... Hombre, para... Para yo perder todo y decir Que estoy una torpe Pero en realidad no soy torpe En realidad es que tú me tiras A ver, todo el mundo ya lo sabe que eres una torpe, Tina O sea que... ¿Para qué quería yo demostrar nada? Hombre... Oye, vamos a la del unicornio Allí tiene que haber un unicornio, fíjame La del arcoíris, dirá, ¿no? Porque ya hay un unicornio Ve el arcoíris Tiene que haber un unicornio, fíjame, no? ¿Tú confundes unicornios con arcoíris? Que no, que seguro que hay un unicornio ahí ¿Arcoíris o un unicornio? Sí, eso Está ahí trabajando como... ¿Como qué? Como un trabajador que eres Ah, creía que iba a decir alguna otra cosa No, como un trabajador, como un trabajador que eres Mi trabajador, eres mi trabajador Venga, trabaja Sí, sí, sí Trabaja ahí picando piedra Venga, vamos A ver... ¿Para no llego a esta antes? Ahí está No Sí No Sí No No Mira, ya verás Ya verás como si No Bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿Pica piedra? Estoy picando Y deja de ticoza Venga, que tenemos que poner a cría a los bichitos Yo solo digo que no ¿Matamos en el anterior capitulo a los de eso o no? Y los mataste No, no Los mataste Ah, no, teníamos que poner... No, lo que pasa es que conseguimos con trampichis Para que se criaran los torritos ¿Te acuerdas? Ah... No Sí, sí, sí Y los pingüinos Lo de las plantitas de los pingüinos que hacen que se tengan bebés Está plantado en el otro lado En la parte donde está la mascota Creo que es Para tener suficiente para darle de comer y que tengan bebés Yeah, segurísimo que sí Que sí, que sí, que sí, que fue así Me acuerdo perfectamente Y yo voy y te creo Yo me acuerdo perfectamente Yo voy y te creo, Tina Por supuesto Manuel, estoy haciendo una super escalera ¿Ya has traído la escalera? Sí ¿Y quieres que llegaras? No Pero yo... Yo tampoco confío en ti ¿Cómo? Que sí, que sí, que yo confío Y ahí yo también, yo también No, tú me has dicho que no confías en mí Tú no me has escuchado bien, Tina Sí, sí Manuel, ven, ayúdame ¿Pero estoy picando? ¿Te estoy ayudando? ¿En cómo me estás ayudando? Venga Pues haciendo el trabajo más duro No No, ni nada Porque ya te estoy picando Vale, sí, sí, es verdad Tienes razón ¡Ay! ¡Que llego, que llego, hombre! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¿Por qué haz una escalera del lab? Quita, anda No te gusta Hombre, una escalera del lab Es preciosa Es poco eficiente, ¿no? Hombre, pero está perfecta Lo subes así de maravilla Sí, sí, sí No sube más y aquí tienes que saltar ¡Buah! ¡Qué pereza saltar, tío! ¡Ah! ¡Mira, se ve allí! ¡Mira el siguiente objetivo! ¡Ah! ¡Mis bebés están ahí! ¡Ah! ¡Hay allí gatitos, seguro! ¡Hay gatitos allí, Manuel! Sí, no me digas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y lo veo, lo veo, lo veo Tú no ves nada Yo lo veo Uy, te escuchan de cosa rara, ¿eh? No, 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 no Venga, va, sigue Creo que son osos ¡Avanza! ¡Son ositos! ¡Voy a teneros etnos! ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Uno, nada más? Aquí está el libro Que te dice que se puede hacer Pero no más hay... ¿Manuel? ¿Qué es que hay allí? Tú prueba ¡Hay dinosaurios! ¿Qué va a haber dinosaurios? ¡Manuel, dinosaurios! No, mentira ¡Manuel, hay dinosaurios allí! No puede haber dinosaurios Ah, que está aquí el otro, el otrocito A ver, ¿qué me dice? El de esto ¡Uuuu! Me dice... Me dice... Eres muy tonta Ítem... Honeycomb Usa... Share... Tu... Lelo, tu mano ¡Toma! Usa share... Toma, ¿dónde estás? Aquí, en la cueva ¿No te dan miedo los asos? No Toma, léelo Dale Léelo Aquí dice... Sí Honeycomb Que es la miel La miel, sí, sí O sea, tenéis que darle miel Sí Para que... Se también... O sea, para que te sigan Vale Y también, uno a cada uno Para que procreen Vale ¿Y por qué hay aquí flores? Usa tijeras Para conseguir la miel De los... De los... De estos de... De abejas De los parales de abejas Vale, hago así, taca, taca Utiliza... ¡Aaah! Sí ¡Aaah! No, 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 no Lo que no me ha dejado que termine de decir Ay, dime, dime, dime Es que antes hay que poner una fogata Justo debajo Para que estén atontadas Y no te ataquen Y obviamente después no se muera Ah Cosa que, en fin Ya has conseguido Tengo miel ¿Pero tienes uno de miel? Sonamente Tres Pues dale una a cada uno Uy, uy, uy Eh... No, no, no tienen nada Necesitas más Sí Trampichis No Trampichis 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 ¿Qué dice? Trampichis Sí, 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 sí A Manuel le gustan las trampichis Mira, tira Pon que estoy debajo Jejeje ¿Dónde? ¿Aquí? 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 ¿Debajo de los parales? Aquí Vale Oh, oh, mira, mira Toma otro más Oh, Dios, como se ve Pon otra debajo del otro parale Pero el otro parale está muerto Tú ponlo Vale Dios, 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 Manuel ¿Y ahora toma esto? Oh, sí Jejeje Dios No se nota que son trampichis ¿Verdad que no? ¡Van a tener un osetno! ¡Oh! ¡Osetno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira que bebé! Ya, el problema es que tendrías que alejarte Porque los osos cuando están cerca de las crías Entonces sí que son agresivos Ah, vale, 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 ya está, ya está ¡Mira! ¿Qué? ¡Un creper! ¿Dónde está un creper? ¡Ah, ah! ¡Ah! Jejeje Buen trabajo, Manuel He perdido 50 de piedra, ¿vale? Ah, estupendo Quiero ir a por esos, a por esos dinos, Manuel Estupendisimisimisimis Voy a por esos dinosaurios Voy a por esos dinosaurios Oye, Manuel, tengo más ¿Qué? ¿Por qué vuela? No sé ¿Es un oso volador? Sí El oso volador El oso volador Se va a caer al vacío Sí, sí, sí El oso volador Se va a caer al vacío Vente, ven, osito Vente ¡Mira como se tumba! ¡Ah! Parece una tumba ¡Mira! Bueno, lo voy a dejar a... ¿Vente? Sí, vente ¡Vente! ¡Entra! ¡Entra, oso tonto! ¡Ay, no entra el oso tonto! Le ha llamado tonto al oso, tíos Sí, tío, no entra el oso tonto ¡Díos! Cómo te pillé el partido animalista de la sacra ¡Uh! Aquí ya está Mira, te voy a dejar aquí y aquí Venga, ya está Se van a quedar ahí Y ya no se van a mover Y no se van a caer ¡Sí! Mira, con amor ¿Lo va a dejar encerrados? Sí Ahí te queda ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora qué pasa? ¿Están tontas? Están un poquito tontas Los puede apagar o ponerle un bloque por encima Para que no se tonten todavía Y sigan estando bien ahora mismo Y después ya se lo quita para que... ¡Ah! Vale, 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 vale Me voy para allá, me voy para allá ¡Manuel! Sigue picando que voy a por los dinos, Manuel ¡Voy a por los dinosaurios! Espero no caerme Oye, ¿me puedo comer la mía? Sí, sí Vale, ¿por qué me dices que sí? ¿Por qué sí? No, no puedo ¿Cómo no te la puede comer? Claro que puede No puedo, mira Porque no confías en ti misma Ya, la culpa es mía siempre ¡La culpa siempre es mía! ¡Dinos, dinos! ¡Ya voy, dinosaurios! Ay, Manuel ¿Te ha emocionado? Muchísimo ¿No se me nota? Sí, 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 sí ¡Muchísimo! Yo lo sé, yo lo sé Manuel, tengo semillas de calabaza Y tengo que plantar un arbolito ¿Dónde lo planto? Oye, el Oset no se ha salido ¡Oset no! ¿Qué haces ahí? Ahí, ahí, ahí El Oset no va a morir Vale Te lo voy a decir Te lo tengo que decir Porque Si se muere, ¿qué pasa? ¿Eh? ¡Uh! ¿Qué? Me ocupe de los creepers ¡Uh! Qué crack Mi héroe Vamos, vamos, vamos Vamos, que llego ¡Manuel, que llego! No llegas Sí, llego No llegas Sí No No, 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 no No, no, no No llego Pero, pero Con tus piedras que traes Sí, voy a llegar ¿A que las has hecho slabs? Pero que son dinosaurios de verdad Sí, te lo he dicho Lo he visto desde lejos Corre Venga, vale, tira, tú puedes Corre Vamos, tú puedes, tira Yo no tengo más, mané ¡Quítate! ¡Uh! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios, Manuel! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! Mira dónde había fogatas Y nosotros con trampas, tío ¿Qué asco? No, tú con trampas No, tú con trampas ¿Tú con trampas? ¿Quién se ha puesto un creativo? Porque tú me lo has dicho Me ha dicho, Manu, creativo ¡No! Esta vez Sí que no te he dicho nada Me ha dicho, Manu, ponte un creativo Te necesito ¿Qué hace aquí el oso? ¿Qué haces, oso? Pues tú sabrás ¡Hola, dinosaurios! ¡Hola, dinosaurios! ¡Mira, se puede montar! ¡Oh! ¡Dino Guide! A ver ¿Qué dice? Rotten Flesh ¿Qué es Rotten Flesh? Pues carne podrida Dino Isamount Vale, pero tenemos que darle Rotten Flesh para que tengan bebés ¿Y dónde es carne podrida? Pues en los zombies ¡Ah! ¿Tú tienes carne podrida? No ¿Eres un zombie? ¿Qué quieres? ¿Que use creativo? ¡No! ¡Ah, vale! Ya me lo imaginaba Sí, sí, úsalo ¿Qué? No, me niego ¡Úsalo! ¡Me niego! Manu, úsalo Después de ponerte como te has puesto conmigo No me he puesto de ninguna manera, úsalo Ya no soy capaz Manu, úsalo No, no puedo Úsalo ¡Lo siento! ¡Quieto ahí, Osedno! ¡Quieto ahí! ¡Que te van a comer los dinos! Manu, eh No puedo, lo siento Sí que puedo Ponte creativo y tv ¿Por qué? Porfa, que quiero... Que quiero tener bebés de dinos Que lo sepáis todo el mundo que me has suplicado Quiero que lo hayáis visto todos ¡Ah! Manu, eh ¿Qué? Yo no te he suplicado, has sido tú Yo no te he puesto una pistola en la cabeza Me has suplicado No, 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 no No ha sido mi culpa Me ha dicho que te necesito No, mentira Necesito que lo conviertas, por favor Carne podrida Sácame de la creativa, carne podrida, Manu ¡Ay, mira que van a tener bebés! ¡Ay, Manuel! ¡Mira, qué bonito! ¡Qué cabezón! ¿Y te puedes montar en ellos? Sí, mira ¿Cómo, cómo? Con la montura Úsala, úsala Mira ¡Uy! Pero... Es más rápido que los caballos No, no puedo andar Porque me choco ¡Anda! ¡No, no! ¡No me! ¡Arre, caballo! No, creo que anda como le da la gana Es como un cerdo Anda cuando le da la gana Está bien la cosa Me ha gustado Que sí Sí, pues yo estoy a punto de llegar a otra isla Voy contigo Estoy a puntito de llegar Porque me voy a ir matando ¡Ahí voy, Manuel! ¡Eh! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No te lo voy a decir ¡Fantasmas! ¡Fantasmas, Manuel! De fantas Porque eres un fantasma Que no te va Porque... Eres un fantasma ¡Uh! ¡Manuel! ¡Manuel es fantasma, tío! Y hace... ¡Uh! 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 A ver A ver Dice que hay que darle azúcar ¿Azúcar? Deja crecer las cañas de azúcar Y craftea azúcar ¿Vale? ¡Uh! ¡Bola! ¡Qué rápido craftear azúcar! Sé que me lo ibas a pedir Así que... ¡Bola! Los dioses están hoy... ¿No ves? Ya te digo ¡Uy! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Venga, venga! ¡A procrear! ¿Cómo procrear un fantasma? No lo sé Quiero averiguarlo ahora mismo ¿Hacen fantasmitos? Pues sí, venga, vente ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Un mini bebesito azul! ¡Manuel, estoy flipando, estoy flipando! Dice que te ha puesto otro bloque de portal Sí, tío Pero ¿sabes qué pasa? Que lo vamos a dejar por aquí ¿Por aquí? Sí, 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 sí ¿No quieres saber qué es lo que hay al otro lado del portal? ¡Claro que quiero! ¡Pero en otro vídeo! ¡Ah! ¡Adiós! Yo te siento Yo te siento Pero no estás ¡Adiós! 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 ¡Adiós!